Acabó de llegar No soy un extraño Conozco esta ciudad Me expongo en los diarios Desde allá Los tipos en un bar Se toman las manos Prenden un grabador Y bailar un tambor De verdad Y yo le miro Sin querer mirar Enciendo un paso Para ver piscar Me quedo viola Y empiezo a pensar Que no hay que pescar Dos veces con la misma red No hay que pescar No hay que pescar No hay que pescar De verdad Y yo le miro Y yo le miro Y yo le miro Sin querer mirar Acabo de mirar Las luces que pasan Acabo de cruzar Las plazas, las rayas Y el color Siento mal o mal poco familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo viola y digo que tal Vamos a pescar Dos veces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Dos parceros de la humanidad No me atrapan Dos veces con la misma red Y los que están ya no me importan más Y los que están ya no me importan más Y los que están ya no me importan más